Vamos a llevar ese temazo para que lo bailes y lo goces con Jimmer, el huracán de los teclados Muévelo, 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 muévelo Gózalo Cangrechito rayero que cabina en la arena Va buscando a las nenas que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados y amanecen antenas Cangrechito rayero que cabina en la arena Va buscando a las nenas que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parece antena 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Goza a los sabrosos hoy estoy Oye que rico, que rico, que rico Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Y un saludito ahí para todas las chontalpas de Tabasco Y gózalo, gózalo, gózalo Y cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, licenciado Cómo lo baila, licenciado, este saludo Óyelo, óyelo Y un saludito ahí para Maki Hasta Chiapas, señores Para las dos días, este es tuyo, gózalo, gózalo Y el DJ Atila, yo te saludo, yo te saludo Muevelo, 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 muevelo Óyelo Óyelo Gózalo, producciones Hormiga Y báilalo, báilalo, báilalo Y para producciones tipo Óyelo 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 Que rico, que rico Lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve ¡Gracias!